Gracias por continuar con nosotros. En Cuba siguen las manifestaciones en medio de la peor crisis que sufre el país en 30 años. Las restricciones al turismo derivadas de la pandemia, así como un endurecimiento de las medidas hacia la isla por parte del gobierno de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, pues ha incrementado la carencia de alimentos y medicinas y eso está provocando un gran malestar en contra del gobierno y enfrentamientos con las fuerzas policiales. Para comentar los efectos que puede tener este malestar en un gobierno que lleva anclado en el tiempo durante muchos años, nos acompaña Fernanda Hernández, que es editora de Internacional de Expansión. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Eladio, muchas gracias por invitarme. Y Mariel Ibarra, que es editora de política y host del podcast Política y otros datos que se emite los jueves. Hola Mariel, ¿cómo estás? Hola Eladio, muchas gracias. ¿Qué tal Fer? Bienvenida. Pues para empezar a entender un poco lo que está sucediendo Fer, si nos pudieras dar un poco de contexto en el que se están produciendo estas manifestaciones, este descontento social que está saliendo a la luz, tiene que ver con un cambio generacional dentro de la isla, tiene que ver con un cambio en el gobierno, tiene que ver con razones puramente económicas. Explícanos un poco cuál es la raíz de estas manifestaciones. Bueno Eladio, hay muchas razones, como dices, es un multifactorial, pero creo que hay tres principales. Una que es la más inmediata es la crisis económica. Cuba está viviendo su peor crisis económica desde el periodo especial, hace 30 años. Hay escasez de medicamentos, hay escasez de productos básicos y bueno, todo esto tiene que ver un poco también con el embargo económico y con las restricciones de Estados Unidos y también con la pandemia. Cuba vive mucho gracias al turismo, que fue una de las actividades que más sufrió durante el COVID-19 o que más sufrió durante el COVID-19. Eso sumado a que Estados Unidos también ha restringido la actividad económica con la isla y el comercio con la isla ha hecho que Cuba viva un mal momento. Además, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha tomado medidas que quizá no han sido muy populares, que incluyen la unificación de la moneda, ya no hay un cup y un peso cubano, ya solo es una moneda. Y eso hizo que se elevaran mucho los precios de productos básicos como el pan. El pan aumentó más o menos 20 veces y así con muchos productos. Entonces, Cuba vive ahorita inflación, vive crisis económica. A esto se suma que para tratar también de restarcir esto, Cuba reabrió al turismo y vinieron muchos turistas de Rusia y de Canadá, pero no estaban siguiendo las medidas de protección adecuadas. Y eso provocó que en lugares como Matanzas, donde está el famosísimo balnear de Varadero, se subieran los casos de COVID-19 de manera exponencial. ¿Qué tan crítica es la situación sanitaria de la isla en este momento? Vamos a ponerlo así. No es la situación de Brasil, no es la situación de India, no estamos viviendo un tipódamo en todo ese caso, pero sí han subido mucho de estar en contagios, a veces de cero o a veces de una sola cifra. Estamos ahora viviendo cientos de contagios al día y también muertos, más o menos decenas de muertes. Y para un sistema sanitario que es un poco precario como el cubano, que no tiene como medicamentos tan básicos como la penicilina a veces, pues sí ha sido todo un golpe para la población. Esta situación ya ha tenido cierta resonancia en la comunidad internacional y parece que Estados Unidos está dispuesto a tomar medidas para apoyar con remesas y también levantando ciertas restricciones que en estos momentos lo único que harían sería empeorar aún más la situación. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con respecto a Cuba? Bueno, también hay que recordar que hubo un cambio de gobierno. Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama, que es el presidente de Estados Unidos que más ha acercado a Cuba desde los 60, así que es muy probable que aumentara también el acercamiento, que reviviera más bien el acercamiento a Cuba. No lo había hecho y de hecho en abril la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, había dicho que Cuba no era una prioridad. Sin embargo, con las protestas que se vivieron en julio, fue como un sacudón para Washington para decir que sí tienen que actuar pronto hacia Cuba y deben tomar cambios, algunos cambios en sus políticas. Mariel, ¿y qué reacciones ha habido en México? ¿Qué papel puede jugar este país y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para también ayudar a aliviar en algo la situación por la que está pasando ahora Cuba? Gracias, Eladio. Pues sí, después de las protestas que vimos el 11 de julio, vimos prácticamente dos reacciones. En México se vivieron, hablo desde el gobierno y también de la sociedad, pareciera ser como que el México se polariza en un ambiente polarizado, como es el mexicano también, se polariza las reacciones y las posturas en favor o en contra de Cuba, poniendo, digamos, como capitalismo, socialismo, sin tener nada en medio y estos grises en los que ahora justamente se tiene que ver y con los que tenemos que mirar a la isla. Y hablo de esto porque en un primer momento el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que dijo fue o descalificó las protestas en Cuba, decía que eran de gente conservadora, incluso que la gente que decía aquí y que hacía grande las protestas, pues era gente que no sabía y que también acusaba intervencionismo de algunas organizaciones que con el pretexto de la ayuda humanitaria por lo que estaba sucediendo, lo que nos platica Fer, pudieran interferir políticamente en el régimen cubano. Pero después vimos una reacción más moderada, evidentemente por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, diciendo, a ver, nosotros no nos vamos a pronunciar si en Cuba es una dictadura o no. O sea, si en Cuba las cosas también no. Eso lo tiene que decir el pueblo cubano. El pueblo cubano es el que tiene que llevar o decidir hacia dónde quiere llevar su nueva democracia o su democracia. Una postura de no intervencionismo. Una postura de no intervencionismo como la que siempre ha tenido México. Históricamente ha tenido México. Históricamente ha tenido México. Cuidado, ¿no? Nada más hay algunas, por ejemplo, posturas como, recordemos, como Venezuela, como Bolivia, en donde ya han cambiado un poquito, aunque aquí nuevamente dicen, no intervencionismo, es el pueblo cubano el que tiene que decidir. Sin embargo, creo que también esta es una posición un tanto cómodelada. Porque, o sea, es decir, en la isla se están viviendo situaciones graves. De hecho, el gobierno mexicano mandó 400 mil jeringas para ayudar a la aplicación de las vacunas COVID. Porque es cierto, la gente ya está sufriendo por medicamentos, por alimentos, por cuestiones básicas que a lo mejor te hacen cuestionar ahora sí si el régimen cubano ya dio de sí. O sea, no cuestionamos aquí los ideales de la Revolución Cubana. Fueron muy buenos y creo que los que tenemos una vena de izquierda, pues los defendemos. Pero es decir, tampoco podemos decir que siguen siendo vigentes en el sentido de que estén proveyendo a la gente de las necesidades básicas. Es decir, no quiero que se malinterprete, los ideales cubanos siguen siendo vigentes. Es decir, la justicia social, la igualdad, todo esto es vigente. Sin embargo, hay que ver con nuevos ojos de si este régimen de verdad ya no alcanza o alcanza todavía para tener en paz y proveer todas las necesidades que la gente de Cuba necesita. Sí, es interesantísimo. No es un debate sobre ideologías o sobre las bases en las que se funda esta Revolución Cubana, sino que va más allá. Es un gobierno que no es capaz de proveer al pueblo de sus necesidades más básicas. Justamente, Fer, lo que comenta Mariel de acusaciones sobre intervencionismo o sobre un movimiento conservador en Cuba. ¿Qué sabemos de estos grupos que se han organizado para salir a las calles a protestar? ¿Quién está detrás de ellos? Bueno, en primer lugar, eso ya me lo comentaron muchos especialistas también a los que entrevisté para esto. No hay mucha gente de la que salió a marchar. No es propiamente disidente, no forma parte de grupos opositores. Simplemente es gente que está literalmente muriéndose de hambre y que si no protesta, pues no tiene otra cosa más que protestarle al gobierno de Díaz-Canel haz algo. Pero, los grupos de, pero es cierto, hay una disidencia en Cuba que se ha hecho cada vez más grande gracias a la entrada de Internet y de Internet móvil principalmente en 2018. Surgieron varios medios independientes como el estornudo, que han incluso hasta ganado premios internacionales narrando la realidad de la isla y también otros grupos de artistas y de gente que está expresando. Antes de estas protestas, en noviembre del año pasado hubo una protesta muy grande protagonizada por el movimiento San Isidro que está principalmente integrado por periodistas, escritores, artistas visuales que protestan para exigir mayor libertad de expresión artística porque había varias leyes promovidas por el Ministerio de Cultura cubano para hacer más dura aún la censura y diciendo espérense, esto no puede seguir pasando. Hubo una protesta para 200 personas, hubo huelgas de hambre y quizás este sea el rostro más visible de esta nueva oposición cubana que poco tiene que ver también con la disidencia de Miami. La disidencia de Miami siempre ha buscado el golpe de Estado, siempre ha buscado acabar con el régimen comunista, regresar como a lo que pasó antes de Fidel y antes de 1959. Esta gente no, el movimiento sin insidro por ejemplo se asume como un movimiento de izquierdas que promueve la justicia social y el derecho a la libre expresión, el derecho al debido proceso, a la repartición justa de las riquezas de los cubanos que ahora están en manos de las élites comunistas lamentablemente. Sí, demandas todas ellas muy válidas, pues en 30 segundos una conclusión, ¿creen que esto puede cambiar las cosas en Cuba? ¿Puede ser este el momento en que el país comience a cambiar? Empiezo con Mariel. Pues mira, Eladio, el mes pasado 184 países votaron para poner fin al embargo económico de Cuba, de la isla, de Estados Unidos a Cuba y lo que nos comentaba Fernanda es muy importante esta visión que puede tener el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a la isla y a la situación y creo que algo que también dijo Ferry que es muy importante no es la disidencia la que estamos viendo, es la gente, es la propia población que sin decirse capitalistas sino que con el corazón en la mano del socialismo están protestando para que haya un giro en su calidad de vida y yo creo que si esto se logra extender digamos que en la isla la propia gente porque lo que veíamos en algunas de las protestas era que la gente sobrepasaba incluso a los policías que estaban cuidando o sea, de verdad la gente salió masivamente entonces creo que si este movimiento se logra extender en la isla y sea un movimiento genuino sin líderes sin gente de fuera creo que puede puede no, yo no hablaría a lo mejor del fin del régimen pero sí creo que puede comenzar o que podemos comenzar a ver cambios importantes que lleven o que se encaminen en varios años hacia allá digo además ya no están tampoco los castros en el poder entonces eso también puede ayudar a ir avanzando Fer un cierre súper rápido bueno los castros están sin estar porque Díaz Canel les consulta todo bueno le consulta todo a Raúl sería muy raro que le consulte a Fidel simplemente decir también puede ser un gran movimiento de cambio creo que el gobierno cubano debe ponerse las pilas porque esto o puede derivar a dos cosas o que el gobierno cubano se sienta a dialogar con la gente o que se transforme en un régimen tipo el venezolano o el nicaragüense que aplaste cualquier disidencia y creo que a cubano le conviene que pase algo así bueno pues veremos veremos cómo evoluciona y ojalá sí esto sea el principio del fin de una era para Cuba que lamentablemente no dio como resultado una mejor calidad de vida para los cubanos muchísimas gracias Mariel Ibarra y Fernanda Hernández por habernos comentado esta situación que vive la isla y muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido un día más en Expansión por ADN40 soy Eladio González y por hoy me despedí y por favor me despedí me despedí me despedí CC por Antarctica Films Argentina